Bueno, pues casi dos horas de debate, este primer debate presidencial, vimos los tres candidatos a Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Maínez y nosotros en este momento nos vamos a enlazar con mis compañeros, con Rosario Robles, Roberto Gil Suarte está con nosotros, Roy Campos, presidente de Consulta Mitowski, Arturo Ávila, representante y vocero de Claudia Sheinbaum, Algos Cuatro, les doy la bienvenida y les agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. A ver, Roberto, un primer apunte de este primer debate. ¿A quién le preguntas a mí? A quien sea, Roy, adelante. No, no, a ver, Arturo, a ver, Arturo, primero los saludo, Arturo. Bueno, pues gracias, Roy, por la palabra, Adela, muy buenas noches, muy buenas noches a todas y a todos. Pues yo creo que el día de hoy ha quedado muy claro, Adela, que hay dos proyectos muy distintos y dos personas muy distintas también. Vimos en el debate a la doctora Claudia Sheinbaum haciendo propuestas, propuestas y más propuestas que, por cierto, habrá que decirlo, fueron confeccionadas a partir de una gran consulta. Esto a lo que nosotros le hemos llamado diálogos por la transformación que encabezó el doctor Juan Ramón de la Fuente. Es evidente que del lado de la doctora Claudia Sheinbaum, y quedó clarísimo en el debate, pues tenemos un proyecto de nación. ¿Qué vimos del otro lado? Vimos ocurrencias, vimos ataques y muchísimas mentiras. ¡Qué bárbara! Se va a llevar ahora sí el premio Xochitl Galvez a la candidata más mentirosa que hemos visto en un debate. ¿Qué vimos también? Vimos seguramente que en el PRI y en el PAN han de haber estado mucho más preocupados por ver quiénes iban a ser sus plurinominales, en vez de ayudarle a la candidata a presentar un proyecto de nación. Se fueron con una lógica electorera, no traían ni siquiera diagnóstico del país. Pero no solo eso, fíjate, el debate nos ofreció la oportunidad de contrastar también a dos personas. Por un lado, la doctora Claudia Sheinbaum, una destacada profesional, con una licenciatura en física por la UNAM, una maestría en ingeniería en energía, un doctorado en ingeniería ambiental, que ya fue secretaria de medio ambiente, que ya fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero que además ya entregó y ya cumplió promesas muy claras. Y por otro lado, finalizo con esto, Adela, pues vimos una candidata que al más mero estilo del headhunterismo, así como la contrató en su momento Vicente Fox, ahora contratada por Claudio X. González, pues con una campaña desastrosa. A ella la trataron de presentar como una candidata progresista para ganar simpatía con nuestro electorado, pero la realidad es que ni siquiera ganó con nuestro electorado, y con la derecha, pues no convence ni tantito. La dejan sola, la dejan evidenciada, y la dejan con un montonal de mentiras. Hoy el debate quedó muy claro, lo ganó la doctora Claudia Ciego. Y este es el post-debate, pero bueno, parece que sigue. No sé, Roberto, Rosario, alguien quiere comentar, Roy. Rosario, ahora, yo perdón que la mujer. Oye, Roy, ya la está haciendo de moderador de aquí, de este asunto, Adela, te está quitando la chamba. No importa, no importa, adelante. Lo estoy produciendo de chamba, Mariela. Venga, Rosario. Yo quisiera primero hablar sobre el debate, ¿no? Es decir, entiendo muy bien el papel de Arturo Ávila, pues es el vocero de Claudia Ciego. No va a decir ninguna otra cosa diferente a la que ya nos dijo. Yo creo que el formato es demasiado rígido. Siento muy aburrido, de repente, este formato demasiado largo, demasiados temas. Y creo que no permite realmente un diálogo. Me gustó más el formato que escogió el Instituto Electoral de la Ciudad de México. A mí también, coincido. Y entonces, pues realmente, yo creo que si de mentiras vamos a hablar, pues hay varios temas que planteó Claudia Sheinbaum que me parecen las mentiras más grandes del mundo. Es decir, por ejemplo, el tema de salud. En el tema de salud, como bien se dijo, pues es un tema en el que hay pésimos resultados. Lo tenemos no solo en el manejo de la pandemia a nivel nacional, sino particularmente en la Ciudad de México, en donde que se colocó en los primeros lugares en cuanto a mortalidad y sobre todo este polémico uso de la ivermectina. Entonces, creo que aquí hay un asunto muy relevante y más relevante todavía si consideramos que hablando de esta lógica de que antes había privilegios y habrá derechos, pues en realidad lo que se ha atacado es este derecho fundamental a la salud que ya estaba consagrado en nuestra Constitución. No es algo nuevo. Y teníamos en el 2018, como bien se dijo ahí en el debate por alguno de los moderadores, que había 20 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Y ahora tenemos 50 millones de personas. El IMSS-Bienestar todavía no se ha concretado realmente como un proyecto relevante. Y se desapareció el Seguro Popular, se creó el IMSS-Bienestar y posteriormente se desapareció el IMSS-Bienestar con miles de millones de pesos de por medio sin dar ninguna explicación porque no funcionó. Entonces, es una realidad que se tiene que aceptar. Es un diagnóstico que no viene de una ocurrencia. Viene de lo que viven todos los días los mexicanos, las mexicanas, cuando acuden a los centros de salud, cuando acuden a los sistemas de seguridad social, que no hay medicamentos, que no hay tratamientos, que hay citas muy prolongadas en el tiempo. Y yo creo que aquí todos y todas debiéramos hacer un esfuerzo fundamental por colocar este tema en el centro de la agenda nacional en términos constructivos hacia el periodo 24-2030. Roberto, ¿quieres comentar algo al respecto? Yo coincido contigo, Rosario, me pareció el debate aburrido, largo, los temas se tocaron de manera muy superficial. No es un diálogo abierto, la verdad, con la ciudadanía y me gustó más a mí también el de la Ciudad de México, el formato y el esquema que emplearon en el debate de los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Roberto. Antes de hacer una valoración específica sobre el desempeño de los candidatos, además del formato, yo creo que hay que decir con toda claridad que estuvo pésimamente mal producido el debate. Sí, sí, qué cosa, y se gastaron 10 millones de pesos. Las tomas de las cámaras en las espaldas de los candidatos cuando están hablando. Estos paneles detrás de los candidatos que distraían la atención, los que estábamos viendo el debate en vivo, escuchábamos un ruido como una lavadora detrás, pésimamente mal producido. Ojalá el INE se esmere más en organizar la elección mejor de lo que organizó este debate. El formato tiene que cambiar, pero aquí hubo muchas deficiencias de carácter técnicas que pudieron haberse evitado. Los medios de comunicación tienen mucha experiencia en organizar debates. Quizá el INE no debe hacer eso de manera directa y debe haber más debates en nuestro país, porque esa es la manera en la que se informan los ciudadanos. Yo creo que hay una diferencia cualitativa entre un México que no existe, el México que fue narrado en distintos momentos por Claudia Sheinbaum, y por el otro lado el México que se tiene que construir, que es donde yo creo que Xochitl Galvez hizo mucho hincapié. No es cierto que somos Dinamarca en materia de salud, no es cierto que el desempeño en la Ciudad de México de la doctora Sheinbaum haya sido meritorio en materia de salud, en materia de educación y combate a la corrupción. No es cierto, bajo ninguna circunstancia, que tenemos una mejor calidad de vida. Lo decía hace un momento Rosario Robles, 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Les dan una pensión por 3 mil pesos, pero se gastan 1.700 pesos en el tratamiento de la diabetes. Es decir, por un lado les dan dinero, pero por el otro lado tienen que pagar los medicamentos y el tratamiento básico. Dejó a los niños sin ser escuchados, a los niños enfermos de cáncer cuando fueron a tocar las puertas para exigir su derecho básico de que fueran atendidos. Creo que Xochitl también puso el énfasis en que no se le mueve una pestaña a la doctora Sheinbaum cuando se le recuerda que sobre su responsabilidad, sobre su gestión pública, han muerto personas en el REPSAMEN, en la línea 12, personas que dejaron si sean atendidas en el sector salud en el momento de la pandemia. No especulemos mucho sobre lo que no contestó la doctora sobre la aplicación de este medicamento, el Invermectina, cuando hay una resolución judicial del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México que condenó a la Secretaría de Salud por haber utilizado ese medicamento de manera indebida sin el registro de COFEPRIS y sin pruebas científicas previas que lo acreditara. Entonces, creo que entre el México que no existe, esa continuidad perversa que nos plantea Claudia Sheinbaum, hay un llamado, una convocatoria por parte de Xochitl Galvez para construir un país en unidad, sin división, sin encono, sin esta intención permanente desde el poder de hacer que los mexicanos vivamos prácticamente en una guerra civil, una guerra civil que inicia en las mañaneras y una guerra civil que tiene un comandante, que es el presidente de la República. Él es el que nos divide y es el que nos ha negado la posibilidad de construir juntos prosperidad y justicia para nuestro país. Roy Campos. A ver, la ventaja de ser el último es que puedo contestar como si fuera un debate. Exacto. A ver, de Arturo, no creo que ganó Claudia, evidentemente que lo tienes que decir, pero no se trata de ganar, creo que nadie ganó, o sea, nadie ganó. Bien, Rosario, coincido que al final yo estaba aburrido, lo vi nomás para ver el final, a ver si al final había algo que me saliera de la aburrición y no, fue decepcionante, incluso en los finales. No hubo un solo momento emotivo, en ningún momento del debate, pero así terminó siendo aburrido. Nomás hay que decir, el aburrido no es el formato, son los candidatos. O sea, ellos podrían no haberlo hecho aburrido, o sea, dependía de ellos que no fuera aburrido. Hicieron un formato, se les dijo, sabían lo que iba a hacer, tenían que haberlo hecho entretenido, y había un diseño posible de que ellos lo volvieran entretenido. Yo estoy seguro que cualquier buen comunicador de los que hay en la televisión, piensa nada más en Broso. No hubiera sido aburrido con Broso, o sea, dependía de las personas que estaban allí. Sí, de hecho, creo que a Xochitl le quitaron lo fresco que es en otros momentos. No era la frescura de Xochitl que podría haber sido. Y, Roberto, efectivamente, las tomas y todo estuvo raro, o sea, raro, pero los candidatos lo sabían. O sea, lo sabían, se les dijo cómo iba a hacer y tenían que preparar. Y lo digo, ¿por qué? Porque Xochitl no estaba preparada para la toma cuando no estaba hablando. O sea, Claudia sí estaba preparada, de repente veía que algo hacía y hacía señas, o sea, no perdía la compostura. Xochitl llegó el momento que medio cuerpo se le salió por andar recogiendo. O sea, no estaban preparadas para esa producción. Y se les dijo. Una vez dicho eso, yo no vengo de vocero de nadie, es un debate que no va a pasar a la historia. O sea, no va a ser como el debate que cambió cosas, no. Está diseñado con estrategia. Los candidatos llegan, lo hemos platicado en tu estudio, coincido que el debate de Latinoamérica me gustó mucho más. Llegan con su estrategia. La obligada era Xochitl, era la obligada. Claudia iba a salir como entró, porque lleva ventaja. Xochitl era la obligada y su estrategia fue acosar. Acosó, abrumó y le sacó todo lo que pudo. Ya lo mencionaba Roberto, ¿no? Lo de Rebsamen, lo de la línea 12, las fotos con los policías, Panama Papers, o sea, Bartlett. O sea, lo que pudo se lo sacaba. ¿Por qué? Porque su estrategia era acosarla. No había intervenciones donde no la atacaba, buscando sacarla de su dequicio o hacer una reacción. Creo que Claudia no perdió la compostura, se reía, porque estaba rápido. Los hijos del presidente. Y si tiene la situación B. No es el fondo, sino la forma. Y Claudia creo que respondió muy bien en la forma para salir bien, no para ganar. Claudia no fue a ganar, fue a salir bien. No va a ser un debate cuando digamos, ¿y qué te acuerdas del debate? Pues nos vamos a acordar de detalles como el pañuelito blanco, como el reloj que no funcionaba, o como el escudo de la bandera al revés. Y fuera de eso, no hay nada que reportar a casa. O Maynes con su lenguaje de señas. No, no hay nada. El segundo debate que nos hace esperar tres semanas al segundo. Lo que tú dices, Roy, es que cada quien fue a hacer su chamba. Sí. ¿No? Pues Claudia se presentó a cuidar su ventaja y administrar su ventaja. No cayó en provocaciones y Xochitl hizo lo que pudo también. Sí, sí. Yo vi un momento en que Claudia mostró su verdadera esencia y es justamente que fue uno de los temas ahí de la producción también, el asunto del tiempo, ¿no? Y entonces, de manera un poco, pues, como es, autoritaria, empezó a señalar que el tiempo y que a Xochitl le habían dado de más y que etcétera. Ahí fue el único momento que yo vi que perdió la compostura. Que se lo robó, dijo. Que se lo robó el tiempo, dijo. Que se había robado el tiempo, cuando, pues, no era ni responsabilidad de Xochitl. O sea, me parece también un exceso. Y estamos hablando de acosar, pues, ahí sí ya me parece verdaderamente, pues, que no era necesario y que, además, en efecto, yo al que vi más cómodo, voy a decirlo, fue a Maynes, precisamente porque no tenía nada que perder. Porque ambas candidatas iban, pues, en su estrategia. Y él era el que menos tenía que perder y él tenía que darse a conocer y dar a conocer sus propuestas. Por cierto, muchas muy atractivas, como el Sistema Nacional de Cuidados, que para mí es fundamental. Y que, por más que se diga, este gobierno desapareció todo lo que se ve avanzado en ese terreno, como son las estancias infantiles. Que hago aquí un apunte. Que agresiona a las miles de mujeres que manejaban las estancias infantiles cuando Claudia Sheinbaum les dijo que eran las estancias infantiles de la corrupción. Me parece una agresión brutal a esas mujeres que tenían este modelo, que, por cierto, lo tomamos en la Ciudad de México, en el primer gobierno democrático de la sociedad civil, y que permitía a que cuando las madres están trabajando, los hijos estuvieran en buen cuidado. Yo creo que este asunto, más los golpes a las escuelas de tiempo completo, más el tema de la salud, más el asunto relacionado con los comedores comunitarios y muchos programas sociales que este gobierno desapareció, si es que hablamos de desaparición de programas sociales, fueron un ataque al Sistema Nacional de Cuidados que apenas estaba, que era muy incipiente. Y entonces ahí, Manes, me gusta mucho. Y me parece muy congruente con las posturas que ha mantenido Movimiento Ciudadano. Porque creo que ha dado una lucha muy contundente a nivel legislativo en la materia. Y creo que en eso todos, absolutamente todos, tendríamos que avanzar. Claudia dijo una frase, mejor a los jóvenes en la universidad que en las calles. Coincido plenamente. Mejor a los niños en la escuela que en la calle. Es decir, si estamos sacrificando a las infancias por dar pensiones universales a adultos mayores, que me parece muy relevante y muy importante, o si estamos sacrificando infancias porque a los jóvenes les damos una beca universal, cuando algunos probablemente no la requieran, entonces yo creo que no estamos cimentando adecuadamente. Y ahí es donde tendríamos que poner la prioridad. Y me parece que el Sistema Nacional de Cuidados justamente lo que hace es, en primera instancia, cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas. Ahora, ¿consideran que faltó contundencia por parte de la oposición, sobre todo por parte de Xochitl? Claro, a ver, Adela, en mi opinión, esta era la última y gran oportunidad de Xochitl. Si nosotros vemos los ejercicios demoscópicos, y qué bueno que tenemos un experto aquí, que es Roy Campos, pues vamos a ver que las cifras de intención que tiene la doctora hace un año, pues oscilan entre el 51 y el 60 por ciento. Todas las encuestas, ahí está el financiero con un 51 por ciento de intención, la más reciente. Ahí está también Metrix con un 57 por ciento. T-Research con un 60 por ciento. Mendoza Blanco con un 60 por ciento. Este era el momento para ver si podía moverse un poquito esa tendencia demoscópica. Y la verdad es que Xochitl Galvez lo perdió si hace un año las encuestas estaban así, si hace seis meses las encuestas seguían así, si hace dos meses las encuestas seguían así, y ahora hace una semana las encuestas muestran una tendencia incluso superior para la doctora Claudia Sheinbaum, pues podemos anticipar algo, le duela a quien le duela. Claudia Sheinbaum será la próxima presidenta de México. Y por cierto, nada más quiero agregar algo comentando por el comentario que hizo Roberto en términos de guerra. La única persona que le declaró la guerra a México, Roberto, fue Felipe Caldrón Hinojosa, que no se nos olvide. Él fue el que le declaró la guerra al narcotráfico, el único que le ha declarado la guerra. También fue él quien se, a través de su persona de más confianza, Genaro García Luna, a quien tú defendiste, por cierto, cuando eras diputado federal, le dio la estrategia de seguridad y resultó que estaba asociado ni más ni menos que con el Chapo Guzmán. Entonces hay que tener un poquito de pena, caray. Es que, perdón, pero ustedes representan lo peor del pasado, y me refiero al PRI, al PAN y al PRD. Roberto, seguramente para alusiones personales. Es evidente el olvido de los voceros de Morena. Lo que se hizo durante la administración del presidente Felipe Calderón fue contener a los criminales, no darles abrazos. No darles abrazos. La violencia está imparable. 200 mil muertos va a ser el saldo de esta administración. No sé con qué cara dicen que el pasado era más violento. 200 mil muertos. En la Ciudad de México, 4 de cada 10 homicidios violentos no se clasifica. Es decir, lo esconden debajo del tapete. Eso, la Ciudad de México, primer lugar en feminicidios, se incrementaron las violaciones de mujeres y también se incrementó la violencia intrafamiliar. No pueden decir que tienen un saldo de gestión positiva en materia de seguridad. Que García Luna pague sus culpas en los tribunales, por cierto, de Estados Unidos. Porque si hubieran tenido evidencia de comisión de delitos, te pregunto por qué no le abrieron carpetas de investigación y por qué no en lugar de tener a Genaro García Luna esperando sentencia en un tribunal de Brooklyn, no está ante la justicia mexicana. Quiero recordar también que la militarización que ustedes siempre le atribuyen al periodo de Felipe Calderón, en este periodo, en esta administración, penetró hasta en los contratos públicos, en las obras, en la construcción, en el manejo de las aduanas, de los aeropuertos, en las empresas públicas como Mexicana. No pueden decir ustedes que tienen una visión civil de la gestión de la seguridad cuando lo único que han hecho es entregarle las llaves de la seguridad del país a los delincuentes y le han entregado toda la responsabilidad a los militares. La Guardia Nacional es un soberano fracaso. Ahí están los resultados a la vista. Creo que, volviendo un poco al debate, Adela, brevemente, para darle el espacio a la mesa, creo que Claudia fue a no perder y a repetir lo que ya sabemos, que todo va a seguir exactamente igual. No hubo un solo deslinde con respecto a la gestión del presidente López Obrador. Me parece que sus estrategas le han dicho no te muevas una coma. Creo que también Álvarez Maínez tuvo cierta libertad de estar en este escenario de cómo se están registrando un poco las percepciones. Las encuestas, voy a decir nada más una cosa que dijo un ilustre morenista. Las encuestas que repiten todo el tiempo fueron encuestas amañadas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Las encuestas? ¿Quién dijo eso? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. No, queremos que las encuestas publiquen los registros que la gente de ellos. Yo no me peleo con las encuestas. Sí tenemos que reaccionar a la propaganda sobre las encuestas que hacen ustedes. El propio Marcelo Ebrard lo señaló y lo denunció en su momento. Esperemos a ver cómo registran, lo sabrá Roy, cómo registran las encuestas el resultado del debate. Pero insisto, lo que vimos ahí fue un país que no existe. Un país que no existe y la lideresa o quien lidera al partido oficial no pudo contestar cosas tan simples como su responsabilidad en Repsamen, en la línea 12, en la inseguridad de la Ciudad de México y lo más importante, en el desmantelamiento del sistema de salud. Este gobierno va a dejar un saldo de muerte por negligencia y por violencia inédito. Inédito. Roy, hemos comentado en ocasiones anteriores que los debates generalmente no mueven las preferencias electorales. Yo preguntaba si les pareció que a Xochitl de alguna manera le faltó contundencia. Roy. Lo que hemos dicho, lo hemos dicho en tu espacio, es que ningún debate va a mover las preferencias porque quien ve el debate ya fija su preferencia. No, lo que mueve es la campaña. O sea, el debate mueve la campaña porque te fijan nuevas reglas de campaña, nueva información que voy a explotar, nueva forma de hacer. Ver, checo a ver qué le dolió, checo, checo, qué nueva información tengo y genera una nueva etapa que en este momento va a durar tres semanas porque en el otro debate venimos con otra información. Este debate no fue de estas dos horas. Este debate empezó durante toda la semana. Empezó Claudia presentando su sistema anticorrupción, diciéndose honesta, filtrando videos del hijo de Xochitl, filtrando videos de López Obrador. Es decir, el debate se fue calentando y empezó antes y estas simplemente son las dos horas en donde los candidatos muestran lo que actúan porque se prepararon. Hubo un script, un script que les dieron de cómo vas a leer, qué vas a mostrar, cómo vas a administrar el tiempo y simplemente que también llegaron preparados y cómo respetaron. Yo voy a seguir con el debate. No quiero entrar a los argumentos de los gobiernos. No, coincido con Rosario Calvert-Main estuvo en sus buenos momentos. O sea, él tenía todo que ganar sabiendo que no lo iban a atacar. El único ataque que le dieron fue el de Dante y él contestó rápidamente, o sea, está bien, yo podré tener a Dante, pero ahí te va Manlio y ahí te va Paco Cienfuegos. O sea, sabiendo que no lo iban a atacar, tuvo buenos momentos. Se dio a conocer, se creó su meme. O sea, él mismo se hizo su meme con su lenguaje de señas, ¿no? Ya, ¿para qué hacemos memes si ya lo hizo él? Es decir, a Rosario Calvert-Main estuvo su buen momento y Xochitl fue con una buena estrategia. Su estrategia es saber qué información tengo. Cuando hablamos de las encuestas, también lo hemos dicho, es cuántos puntos queremos que vayan. O sea, Arturo dice 30, 28, los equipos de Xochitl dicen, no, el financiero dice 7. ¿Cuántos queremos? Porque faltan ocho semanas. O sea, los que quieran son muchos. Si yo les dijera hoy que Trump va adelante 10 puntos, dijéramos, son muchos puntos y la elección es hasta noviembre. Aquí, los que sean son muchos para una elección que en ocho semanas se realiza, los que sean. Y las estrategias que vimos fue en función de eso. Si no hubiéramos visto las encuestas antes, si hubiéramos visto a los debatientes, hubiéramos sabido quién va adelante. Porque Xochitl fue a buscar y el otro fue a mantener. Entonces, ellas saben su realidad y saben cómo van. Por eso es que hablar de números de las encuestas no sirve, sino de las estrategias. La estrategia de Claudia, de alguna manera, sorprendió que desde el principio no fue a flotar. O sea, no fue a flotar. Ella también dio sus golpes. O sea, ella también sacó el departamento. Ella también la etiquetó desde el principio candidata del PRIAN. Nunca dijo el nombre de Xochitl Galvez. Porque la otra se dijo, a ver, Claudia, contesta. Aquí nunca la volteó a ver, nunca le dijo Xochitl, sino decía la candidata del PRIAN, etiquetando lo negativo que tiene ese concepto. Entonces, fue con una estrategia muy clara y muy a mantener una ventaja con la que aparentemente puede salir. Depende cómo exploten a partir de mañana y qué evolución dio la campaña. Pero lo que vimos hoy no es alguien para que lo vea y alguien diga, ah, entonces me voy a pasar de aquí para acá. No, no veo a nadie. Tal vez algunos que pensaban no votar vieron a Maynes y dicen, ah, pues este chavo no se ve tan peor y propone algo bueno. Que, por cierto, en la Ciudad de México también el único que hizo una propuesta novedosa fue Salomón Cherturisky, ¿no? Cherturisky. Ahora, por cierto, me hubiera dejado palomitas porque yo llegó el momento que quería palomitas en este debate. Sí, ya va. Se requerían las palomitas. Rosario. Fíjate que coincidió totalmente con Roy, lo hemos platicado también, Adela. Los debates difícilmente cambian un punto de vista, un voto, un porcentaje. Realmente importante en cuanto a la intención de voto. Tendría que haber sido algo excepcional, como ha habido probablemente en algunos debates. Me acuerdo muy bien el de Diego. Diego Fernández. Digo, Diego Cedillo y Cárdenas. Sí. Y la acción de Diego Fernández en ese debate, como buen tribuno que es. Y pues sí, como que ahí hubo un cambio, un giro significativo. Después desapareció un mes inexplicablemente y bueno, ok. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es este asunto del PRIAN. En primer lugar, es una coalición donde hay tres partidos. No se menciona el PRD porque la mayoría de Morena viene de ahí. Muchos son fundadores. Entonces, pues es algo como chistoso. Y son neoliberales hasta ayer que se cambiaron con nosotros. Entonces, ya son buena onda, ya son progresistas, ya son echados para adelante, ya son parte del proyecto de la transformación de México, ¿no? Es decir, creo que ahí sí hay mucha hipocresía en este tema. Creo que aquí este asunto de... Y de hecho, eso ha generado mucho descontento en Morena. Lo estamos viendo en lugares donde la gente está enojada. Hablo de Puebla, que acabo de estar recientemente. Porque, pues, el candidato de candidato en el municipio poblano de la capital, pues, era ayer del PRI, ¿no? Entonces, pues, es una estrategia que siempre siguió Andrés Manuel desde que era presidente del PRD. Le dio buenos resultados electorales. Pero entonces no salgamos con el discurso de los neoliberales versus los transformadores. Porque, pues, dejas de ser neoliberal cuando te pasas a las filas de Morena. Y eso no me parece que realmente, pues, sea un discurso congruente y que tenga una validez. Pero más allá de eso, yo coincido. Es decir, cada quien llevó una estrategia que tenía que ver con su diagnóstico sobre cómo están sus campañas y qué aspectos había que modificar. Yo creo que en la claridad de que más bien no había que resbalarse porque eso sí podía costar y evitar esas situaciones y tratar de hacer las propuestas que se pudieran hacer en ese contexto bastante limitado y contrastar, pues, esos son los debates. O sea, yo no veo que sea un acoso y que... No, se trata de contrastar. Se trata de contrastar el discurso con la realidad. Se trata de decir, vamos a hacer un sistema nacional de salud maravilloso con lo que pasó en la Ciudad de México. Se trata de que sí nos den cuentas. Y creo que Claudia no respondió. No respondió a las preguntas que le hizo Xochitl. Por ejemplo, lo de la línea 12 del metro. No hay nadie responsable de esa situación. Y hay las auditorías que hizo la empresa esta forense o la propia declaración del señor Slim. Entonces, creo que sí faltaron respuestas a preguntas muy concretas. No las iba a responder porque, en efecto, fue administrar una circunstancia. Pero creo que los mexicanos nos merecemos una respuesta. Roberto, seguramente quieres decir algo al respecto. No, yo creo que tiene razón Rosario cuando sostiene que hay muchas preguntas no respondidas por parte de Claudia Chemba. Y para eso sirven los debates. Y también de eso se van a tratar los post-debates. Seguramente vendrán muchos voceros a insistir de un lado o del otro cuáles preguntas quedaron sin respuesta. E incluso las inconsistencias de algunas de las posiciones de los candidatos. Yo sí creo que el debate, a mi juicio, mostró también ciertas características de los candidatos. La elocuencia, la frescura incluso que tiene en tratar los temas Jorge Álvarez Maínez, me parece que el hecho de su pasado como tribuno le da muchas tablas para poder desenvolverse con mucha naturalidad en los debates, en estos, digamos, en estos contextos dialécticos. Creo que Claudia siguió un performance, un papel, lo ejecutó bien en términos de no salirse del guión, y que Xochitl tenía que demostrar, y creo que lo hizo bien, habilidades, un perfil, sensibilidad y empatía distinta a la que no puede revelar Claudia. El hecho de hablar de su historia personal, el hecho de mencionar por nombre a algunas de las víctimas, de invitar a algunas de las víctimas al debate. Incluso con los invitados que llevó, ¿no? Incluso con los invitados que llevó. Son víctimas, y eso implica haberlos escuchado antes de invitarlos. Es decir, eso te sugiere que Xochitl ha estado cerca de esas personas que vivieron un drama personal y que recibieron un portazo por parte de Morena y la espalda de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que también hay el tema de la empatía, la trayectoria, sobre todo, de Xochitl. Y hay dos elementos importantes, a mi juicio, de la narrativa de Xochitl. La primera es que reconoce que el cambio que la gente buscó en el 2018 se ha frustrado, pero que tampoco estábamos mejor antes, que tenemos que construir algo distinto, que tenemos que ponernos en unidad a construir un país mucho más próspero, más justo. Y de la unidad no hablo Claudia, porque no creo que le interese eso de la unidad. Más bien, lo que le interesa es seguir rentabilizando la polarización. Y el otro tema es el énfasis de Xochitl sobre la continuidad de los programas sociales. Es decir, como un derecho, como un piso para la construcción de una clase media. Incluso habló de incorporar tres nuevos derechos a la Constitución. De los 15 derechos sociales que tiene la Constitución, Morena solo metió tres a la Constitución y tiene muchas, podemos hablar ahora sobre esos derechos. Como que la pensión universal, cuando es universal, etc. No, las becas universales. En fin. Pero habla de poner tres derechos adicionales. Es decir, reconoce también que había una, había, hay en la gestión de López Obrador un acierto, que es atender a las personas en su ingreso. Pero que de eso se tiene que construir hacia adelante y que no podemos construir nada hacia adelante en la polarización, en la división, en la corrupción. Porque ya no puede decir, Morena, que se acabó la corrupción. Yo creo que tiene mucha significación el papelito, el pañuelito blanco, ¿no? El presidente nos dijo, ya se acabó la corrupción y sacó el pañuelito blanco y resulta que la corrupción está peor que nunca. Peor que nunca. Porque está detrás de la opacidad de los contratos, 80% de las adjudicaciones, son adjudicaciones directas, de la militarización del presupuesto y de las obras, de los casos de escándalo que hemos escuchado todos en las grabaciones, donde no les importa que se muera gente si se escarrila un tren. ¿Por qué? Porque lo importante es hacer negocios con el balastro. Y ahí saldrán muchas otras cosas en el camino, pero ya no hay, ya no hay una ventaja moral, ya no hay un distintivo moral del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena. Por cierto, hablando del PRIAN, pues la mitad del PRIAN es lo que constituye Morena, o de dónde viene Bartlett, o de dónde viene Javier Corral, o de dónde vienen muchos candidatos que están hoy generando mucha molestia incluso dentro de Morena. Ahí están, cuántos gobernadores vienen del PRI. Lo que pasa es que, como dice Rosario, pues han generado esta cosa de bautismal, de que si brincas de trinchera, pues se te olvidan los pecados, o se te curan los pecados. Eso no es otra cosa más que una farsa. Es una farsa, es un discurso y es una narrativa. No sé si la has resultado, pero por lo que sí es que de impresentables, ahí hay una colección bastante, bastante ilustre. Que además señaló y apuntó Xochitl en su momento durante el debate. Sí, además dijo una cosa, no milito en un partido, ni militaré en ningún partido político. Y eso es un dato muy importante en términos de libertad frente a la toma de decisiones desde la presidencia, integración de equipo y obviamente las decisiones de política pública. Y no sé si coincidan, bueno, Arturo seguramente no, pero me parece que Xochitl se vio más empática cuando habló de grupos vulnerables, ¿no? Que eso le sale bien a Xochitl. A ver, sí, 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 pero ya estábamos en la etapa aburrida del... Sí, exacto. Ya estábamos en la parte aburrida. Tal vez tenía más contenido, pero ya era la etapa aburrida en donde ya estaba lo que dijera, ya estaban en un down ahí muy fuerte. A ver, mira, de lo que dijo Roberto, el PRI, no nomás los PRIistas dirigentes se pasaron, el votante, o sea, los que votan por Morena hoy, que tienen preferencia, no vienen de Marte, o sea, no vienen de otro planeta, era gente que votaba por el PRI o que votaba por el PRD, ¿no? Y que hoy los han convencido y están votando del otro lado, ¿no? Y sobre esto de cómo se defendió Xochitl, creo que sí, y es producto de la investigación. Yo creo que toda la investigación de Xochitl ha visto que hay dos temas que le pegan. El tema de la mala imagen que tienen el PAN y el PRI como gobierno, por los cuales lo sacaron en el 18, y por eso su insistencia en llevarse candidata ciudadana, por eso su insistencia de que no he militado ni voy a militar, porque sabe que ahí son golpes, y en Morena lo saben, por eso le dicen del PRIAN. O sea, la investigación les da ese tema. Y el otro tema es el de los programas sociales. Por eso su inicio de campaña Xochitl lo hace firmando con sangre. O sea, ya créanme que no los voy a quitar, porque sabe que el Morena difunde el tema de que ella los quiere quitar, te quiere quitar tu programa social. Y entonces la firma con sangre es equivalente a la firma de notario de Peña Nieto. Es, como soy político no me van a creer, aquí está ya créanme. Luego la acusación ante el INE y la utilización de los espectaculares diciendo no son de nadie, nadie los va a quitar. Y en el debate diciendo no solo no los quito, sino los voy a aumentar. Sabe que es un tema que le duele y en campaña los que reciben problemas sociales tienen miedo de que gane Xochitl. Entonces Xochitl va a seguir insistiendo. Sobre López Obrador, ahorita que lo menciona, yo lo esperaba más presente. Lo esperaba más presente porque es el cuarto personaje de la boleta. O sea, hay tres candidatos y un presidente en la boleta presidencial. No más que el presidente no aparecía impreso, pero está aquí en la mente. Y entonces lo esperaba más presente y apareció cuatro veces. Todas mencionadas por Xochitl. O sea, primero cuando dijo los hijos de López Obrador. O sea, dos veces dijo los hijos de López Obrador. Cuando dijo López Obrador te puso corcholata y eres una tapadera. O sea, fue otra vez. Luego cuando le dijo el falso acento tabasqueño. O sea, que es una forma de referirse al presidente. Que ni carisma tienes, le dijo. Y la cuarta cuando le dice, tú no eres AMLO y ni tienes su carisma. O sea, solo las únicas veces. Cláudio no lo mencionó ninguna vez. Yo esperaba que en su cierre iba a decir algo como que es un honor estar con López Obrador o algo. Y no, no se fue. Sí lo mencionó. Dijo que era el presidente que es el presidente más honesto. Tenemos al presidente más honesto. Sí es cierto. Sí lo mencionó. Pero no se corrió. Pero no necesita mencionarlo. O sea, pues está. Exacto. Porque todas sus propuestas son el plan del presidente, ¿no? O sea. Está presente, digamos, ¿no? Pero sí, yo lo esperaba más presente. Fíjate, yo esperaba que tanto los ataques fueran más contra él. Porque Xochitl tiene o le pego a Claudia o le pego a Morena o le pego al presidente. Son las tres opciones que tiene. Le pegó a Claudia. No le pegó a Morena ni al presidente. Es a Claudia el que pegó directamente. Pero bueno, son las estrategias que seguramente investigaron. ¿Quieres decir algo, Rosario, al respecto? No, no, Arturo. A ver qué nos dice. Gracias, gracias. Adela. Fíjate que son muchos temas, ¿no? Los que me gustaría platicar. El primero es, qué pena, ¿no? Que haya tenido que decir que es una candidata ciudadana porque le da pena decir que es parte del PAN y del PRI. Por eso incluso ellos se presentan como el frente. Porque no quieren decir que son parte de estos partidos que le han quedado muy mal al pueblo de México. Hablaba Roberto de personajes. Bueno, pues, imagínate tú ser la candidata de Alito Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, o de Ricardo Anaya, que no puede ni venir a México porque está acusado de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética. O, bueno, no nos vayamos tan lejos. Imagínate ser la candidata de Francisco Javier Cabeza de Vaca, acusado de asociación delictuosa y defraudación fiscal. Fíjate, Xochitl es la candidata, se podría definir, de Alí Babá y la banda de los 40 ladrones. No solamente eso, fíjate, Xochitl hizo algo que me pareció ruin, ruin completamente, utilizar la tragedia, utilizar la tragedia con objetivos políticos. De hecho, seguramente los bots que pagan ahí en América Latina ya están activando los hashtags de negligencia criminal. Lo tenían muy planeado, lo tenían muy planeado. ¿Qué pena me daría a mí aprovecharme de una tragedia donde hay gente que murió para sacar un lucro político? Eso habrá de un nivel de ética verdaderamente bajo de Xochitl Galvez. Yo no sé cómo no les da pena haberse presentado al debate con este tipo de temas. Otra cosa que hay que aclarar, mienten cuando dicen que en la línea 12 hay un caso de impunidad. Fíjate, se los voy a dar yo el dato, porque se nos olvida. En octubre de 2021, Ernestina Godoy, entonces titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, informó que 10 personas físicas y morales fueron imputadas con colapso en la línea 12 del metro, que ocurrió el 3 de mayo de 2021. Pero además también, el vocero de esta fiscalía en su momento, declaró y lo dijo claramente, el colapso fue fundamentalmente originado por errores en la construcción, mismas que contribuyeron a acelerar de manera notable la cinemática del colapso. Que no se nos olvide, ahí están los datos. Hay que agregar una cosa más. Pero esos están ahí en Morena, ¿no? Habrá que agregar una cosa más, si me lo permiten, ¿no? Los programas sociales, ¿no? ¿Qué hipocresía la de la derecha, no? Votaron en contra en el Congreso las pensiones. Fíjate, Vicente Fox, quien contrató justamente a Xochitl Gálvez, dice que habría que quitarle, y así lo dice textualmente, a esos huevones, la pensión. La pensión. Así se refiere a los adultos mayores. Entonces, discúlpenme, pero yo creo que en el PAN, en el PRI, y en lo que queda del PRD, en lo muy poquito que queda del PRD, viven una esquizofrenia inexplicable. No tienen absolutamente nada. Y para finalizar, Adela, nada más para dejarlo muy claro, porque aquí también se habla de que no hubo logros en materia de disminución de la corrupción, déjenme decirles que Claudia Sheinbaum logró disminuir en 100 mil millones de pesos el ahorro de los privilegios. Disminuyó y hizo una gran digitalización de todos los trámites en la Ciudad de México. Y además, no me digan que la Auditoría Superior de la Federación nos ayudó, porque la Ciudad de México no tuvo ninguna observación. Y, por favor, tuvimos 12 premios internacionales y nacionales de portales en donde dicen que la Ciudad de México tuvo un 100% de calificación en la información de transparencia. Por favor, la gente por eso vota, o cada 6 de 10 mexicanos van a votar por Claudia Sheinbaum, mientras que a la candidata de las ocurrencias, pues a lo mejor yo tengo una idea, a lo mejor se puede postular después de la elección para presidenta, pero para presidenta del PRI. Bueno, yo creo aquí quisiera decir algo importante con relación a lo que se está señalando. Primero, se habla de que es de una enorme ruindad lucrar con el dolor. Y yo creo que quienes lucraron con el dolor fueron los que hoy nos gobiernan. Todos los días, uno, dos, tres, cuatro, nos faltan 43, no se nos olvide. Y mismos que ustedes tampoco les dieron solución, construyeron la misma verdad que estaba ya definida desde el sexenio pasado. Segundo, yo creo que se habló de un año de la Auditoría Superior de la Federación, porque hay varios años donde la Auditoría Superior de la Federación le hizo señalamientos de miles de millones de pesos a la Ciudad de México. Pero yo, ok, concedo, se ahorraron 100 mil millones de pesos. ¿Por qué no se aplicaron en el mantenimiento del metro? No hubiéramos tenido 26 muertos, no hubiéramos tenido los problemas que tenemos todos los días en el metro, que la gente, 5 millones de mexicanos y mexicanas que se transportan por el metro, tienen que sufrir constantes problemas por el mantenimiento. Y si hablamos del tema de construcción, pues están en Morena los que construyeron la línea 12 del metro. Entonces, yo creo que sí hay que ser congruentes. Hay que ser congruentes porque, primero, si hablamos de construcción, están ahí. Son candidatos, uno es el candidato al Senado y otro dirige el partido político llamado Morena. Si nos vamos a ir, es que ustedes son expertos en violentar la presunción de inocencia, ¿eh? Por cierto, porque si nos vamos a ir por periódicazos, pues evidentemente que el presidente de Morena, pues tendría ahorita que estarnos rindiendo cuentas por todo el tema del huachicol. Pero sí, yo creo que hay algo muy bajo que hubo en el predebate, que es lo del video del hijo de Sochi. Me parece algo deleznable. Tan deleznable que incluso la propia primera dama o la propia candidata oficialista, pues evidentemente señalaron que no era correcto y no era adecuado meterse con los hijos, y muchos menos en la vida privada de los hijos o de las hijas de los políticos, porque me parece que es algo que no es correcto. No es algo que debamos de aceptar y tampoco normalizar. Yo vi el despliegue policíaco y militar previo al debate y verdaderamente me pareció asombroso. Dije, ¡ay, caray! ¿Dónde andamos? ¿En Ecuador o en El Salvador con Bukele? ¿O qué está pasando? Eso nos habla de la situación en la que estamos viviendo en el país. Ya los militares hasta resguardan los debates presidenciales. Ya me parece terrible, ya me parece algo. Pero ya no solo es esto que señala Roberto, en el sentido de que son los que construyen los trenes, los que tienen las líneas aéreas, los que construyen los aeropuertos, etcétera, sino que además ya tienen todas las tareas que nos corresponden en materia de seguridad a los gobiernos y que tienen que ser de carácter público. Pero bueno, se va a hacer un tema en el próximo debate. Lo quería señalar porque esas imágenes a mí sí me causaron como mucho shock, no es decir, ver ese despliegue y que llegaron los soldados ahí a ver cómo estaban las condiciones de qué tememos que va a pasar o cuál es el miedo que existe o por qué esta incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad de sus propios candidatos por una vía civil, una vía de seguridad pública y no de seguridad militar. ¿Escucharon propuestas? En realidad, Roberto, no sé si tú quieras responder a algo de lo que se ha dicho hasta ahorita. Morena, voy a poner nada más un solo ejemplo en respuesta a lo que dijo Arturo con esa amnesia que caracteriza a todos los voceros de Morena. Llevan un candidato con orden de extradición aprobada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de este gobierno. Entonces, digo, nada más para que no se den daños de pureza. Y hay que distinguir claramente, Arturo, entre combate a la corrupción y uso faccioso de la procuración de justicia. Y aquí, en este programa, está un ejemplo vivo de eso. Porque a los corruptos de Morena, amnesia, olvido, amnistía tácita. A los adversarios de López Obrador, todo el peso de la ley, con mentiras, falsedades, tranzas procesales. Y eso explica los procesos iniciados contra muchos de los opositores, no solamente políticos, críticos del gobierno, periodistas. Ahí están las lamentables imágenes de la mañanera del presidente de la República difundiendo información protegida por la ley de empresarios, adversarios políticos, de comunicadores. Entonces, no confundamos combate a la corrupción con uso faccioso de la procuración de justicia. Y ojalá, ahí por ahí, creo que Xochitl lo dijo dos veces, que tenemos que avanzar hacia la independencia plena de las instituciones de procuración de justicia que se encarguen de combatir el crimen, los delitos de corrupción. Porque lo que están haciendo ustedes, lo que hicieron, Morena, desde el gobierno, fue la más vil manipulación de la ley. No hay una sola investigación contra todos los señalados en los casos de corrupción que han sido públicas. No los toca ni con el pétalo de una rosa, pero sí son buenos para generar órdenes de aprehensión a modo. O para utilizar la prisión preventiva oficiosa para tener a opositores, a adversarios políticos y personales como premio, como castigo, como una forma de decir que ellos no son, ustedes no son corruptos. Ahí va a venir tarde o temprano el juicio de la historia, como dice López Obrador. Pero no hay que confundir combate a la corrupción con manipulación de la justicia. Finalmente les pregunto, Roy, no sé si quieras hacer algún apunte sobre esto. ¿Vieron algunas propuestas concretas? Digo, este primer debate que se trataba de educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, a la violencia machista y no discriminación a grupos vulnerables. ¿Les vieron propuestas o solamente se tocaron de manera muy tangencial? ¿Ponido, Roy? ¿Roy? Perdón, perdón. Yo creo que si le buscamos, sí hubo propuestas. Sí, lo de las escuelas de tiempo completo regresarlas. O sea, yo creo que sí, sí hay en el tema de salud y otra. Las preguntas que exigían esas propuestas, también estaban bien las preguntas, pero eran muy fáciles de contestar. No eran preguntas que iban al fondo, yo creo que seleccionaron bien las preguntas que vendían en el norte y qué va a hacer con los maestros, ¿no? Porque faltan maestros y qué va a hacer con los doctores, la propuesta de las enfermeras. Es decir, si le buscamos, sí hay propuestas, pero como lo hemos platicado, las propuestas no quedan en la historia, porque además las propuestas, hay otros espacios para hacerlo. Las propuestas se pueden hacer fuera del debate y publicarlas y decirlas y ir a entrevistas. Los debates son para tener enfrente a los adversarios. Y eso es lo que se busca, es ese contraste, porque no son tres monólogos, sino se busca que haya diálogo. Obviamente, hay quien no quiere ese diálogo y hay quien sí quiere ese diálogo. O sea, evidentemente, están en una estrategia de ganar. Y en ese sentido, vimos tres estrategias, no tres conjuntos de propuestas. De los tres debates, el último podría ser el más interesante, porque se habla del formato que se busca interacción entre los candidatos. Ojalá, ¿eh? Ojalá, porque de verdad el formato de este primer debate a mí me pareció terrible. Es el formato, ¿no? Y se buscará, vamos a ver cómo lo logran. Bueno, lo que hay que decir es, no solo es el primer debate que se hace en instalaciones del INE. Sabes que también es el primer debate en donde están dos mujeres. No es la primera vez que en Nueva Boleta están dos mujeres. En 94 estuvo Cecilia Soto y Marcela Lombardo. Pero no las invitaron a ninguno de los dos debates. Ni el debate de los de abajo, ¿no? Donde estaba Jorge González o Rafael Aguilar Talamantes, ¿no? Ni en el de los de arriba, donde estaban Cárdenas, Cedillo y Diego. Que fue un debate no oficial, organizado por las cámaras de radio y televisión. Pero no invitaron a ninguna de las dos mujeres candidatas, los invitaron a los debates. Es la primera vez que vemos un debate con dos mujeres. Poderosas. Sí, sí, sí. Ya hablamos del poderoso. Están representando dos coaliciones potentes electoralmente. Porque en los otros casos, la presencia de Pati Mercado en algún momento, o de Margarita Zavala, antes de que... O Josefina. O Josefina, pues... Bueno, Josefina sí representaba una fuerza política, pues que... Era el que gobernaba. Había gobernado ya, pero en este caso, pues son dos mujeres que una de las dos puede ser la próxima presidenta de este país. Y yo creo que eso es algo muy relevante, muy importante. Por eso creo que si va a gobernar una mujer, el discurso tiene que ser el de la reconciliación y no el de la polarización. No hay dos caminos. Hay un camino, se llama México. Y es el que tenemos que construir entre todos y entre todas. Y aquí quiero concluir, porque creo que ya estamos cerrando, nada más con un tema muy importante. Hablando de mujeres y de lo que señaló Claudia Sheinbaum de empoderar a las mujeres. Pero, pues hablamos de empoderar a las mujeres, pero las recibimos con gases lacrimógenos cuando se manifiestan en el Zócalo. Entonces, son las incongruencias que a mí, por eso no le creo. Es decir, hay aspectos en donde sí, como dice Roy, pues es un discurso, es una estrategia, pero es importante contrastar con los hechos para que la gente pueda tomar sus decisiones. Además, preguntas que planteaba Xochitl, que nunca llegó a contestar Claudia tampoco. Otra vez, quizá por el formato del debate, no lo sé. O porque no tenía por qué ni para qué contestarlas. Sí, más bien. Adela, ¿por qué contestar mentiras? Es decir, si yo voy a un debate en donde estoy encabezando las preferencias, ¿por qué voy a perder mi tiempo en contestar las mentiras que hizo, las declaraciones que hizo Xochitl Gálvez? Fíjate, nosotros contamos por lo menos nueve mentiras. Nueve mentiras que además ya están publicadas en la página de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya las podemos consultar para desmentir completamente lo que se mencionó. Por cierto, Roberto, nada más regresando al tema de administración de la justicia, que no se nos olvide, porque a veces parece que hay amnesia, no sé si te acuerdas de Lozano Gracio, llevando videntes a la paca, la famosa paca, para tratar de esclarecer un delito. Eso eran ustedes, que no se nos olvide. La gente sí se acuerda, y por eso las preferencias electorales están como están. Y me gustaría nada más recordar algo que me parece muy importante, porque Rosario decía que, pues eran mis números. No, vamos a hablar del Inegi. Yo creo que sí confiamos en el Inegi, ¿verdad, Rosario? Eso es confiable. Bueno, pues fíjate, la encuesta nacional que evalúa a los gobiernos dice que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se redujo en un 39.8% de 2019 al 2023. Y se acaba de publicar. Fíjate también, la tasa de habitantes que experimentó de manera directa al menos un acto de corrupción en la Ciudad de México pasó de 20% a 15% en 2023. Una reducción del 21.7%. Y no en vano, la confianza de la Ciudad de México incrementó durante el tiempo en el que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, del 14% al 45% de 2017 a 2023. Es decir, la percepción de corrupción de la Ciudad de México, es decir, la proporción de personas adultas que percibió la corrupción frecuente pasó a un mínimo histórico de casi el 97% a menos del 87%. Ahí está la encuesta, revísenla, es del Inegi. Los datos no mienten, por más que queramos decir que los números son distintos. ¿Y por qué quieren desaparecer al Inegi, entonces? ¿Por qué quieren? ¿Al Inegi no lo queremos? ¿Por qué quieren? ¿Dónde? No hagan eso, no hagan eso. Al Inegi no lo toquen. No, pues es que además está en tu tierra, Roy. No lo toquen. La mía también, Rosario. ¿Ah, eres de allá? Claro. Ah, no sabía, perdón. Es candidato a diputado por un distrito ahí en Aguascalientes. Ah, muy bien. Al paso que, vamos, nos van a decir que la línea 12 no se cayó. Sí. Que es por nuestra imaginación. Entonces, el Inegi miente, Roberto. A ver, el Inegi miente. Es un meme, es un meme que se cayó la línea 12. Y qué bueno que sacas los datos. Yo solamente voy a dar uno sobre corrupción. No hay un solo caso con sentencia condenatoria de corrupción, ni en la Ciudad de México, ni en el país. Uno solo. Todos se les han caído. Todos son todos. Todos son todos. Desde Odebrecht. Por cierto, por cierto. Qué bueno que tocas, Odebrecht. Qué bueno que tocas, Odebrecht. ¿Saben por qué andaban asilando al vicepresidente de Ecuador? Ahí va la mentira. Ahí va. Echa la mentira. Ahí está. ¿Están los datos? Otra más. ¿O por qué vean asilando? Los reyes de la mentira. Así las vamos a decir. ¿Por qué había sido procesado? No. El BAN y el PED. No. Es que son abiertamente unos mentirosos profesionales. Son unos caradura. Ustedes son unos caradura. Mentirosos profesionales. Y ahí están los datos. Ni un solo caso. Una sola sentencia condenatoria. Pero dime uno solo. Uno. 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 Uno que un juez haya sentenciado a una persona de las administraciones. Es falso. Si hay muchas sentencias. Dime uno. Dime uno. De verdad yo estoy buscando. En el caso de la línea 12. ¿Este Galmex? ¿Cuál? ¿Te imaginas? ¿Este Galmex? ¿Por qué? Si quiero intervenir. A ver, Rosario. Quiero intervenir porque a mí me llevaron a todo un proceso. Incluso me quitaron tres años de mi vida porque era la secretaria. Esa era la gran acusación. Me rascaron, me buscaron hasta por debajo de las pedras. No me encontraron nada. Y ese criterio no se aplica. Y creo además estar de acuerdo. No porque encabezes una secretaría ya eres responsable. Pero entonces tienes que hacer investigaciones sobre precisamente que te lleven a resultados que le conviene al Estado mexicano y al gobierno. ¿Quiénes fueron responsables y que regresen el dinero? Entonces, el problema es que cuando hay tintes políticos y persecución política no se busca la verdad. Y ese es el gran problema de la procuración de justicia en nuestro país. No, de ahora tenemos que poner en el centro el tema de la justicia. Lamentablemente era un tema ahí perdido entre los 80 que trataron en este debate. Creo que la pregunta de Adela es muy pertinente. Sí hubo propuestas, pero eran tantos los temas que la verdad tenía que ser muy por arribita. No había manera de profundizar. No había manera de discutir seriamente. Porque solamente el tema de salud o el tema de anticorrupción o el tema de grupos vulnerables te pueden llevar todo el debate. Si te vas a las propuestas, ¿no? A mí me pareció desastroso el formato, de verdad. Y la producción y la organización del debate. Oye, la que más debatía era Denise Merker, ¿no? Sí. Tres veces repreguntó, tres veces repreguntó. Parecía que estaba entrevistando en lugar de ser la moderadora. Sí, sí, sí. Roy. A ver, si le trata de ya concluir, yo te diría que lo he llamado así. Los debates son riesgos y oportunidades. O sea, esos son. No son espacio para propuestas. Son riesgos y oportunidades. El que va adelante corre un riesgo y los que van atrás buscan oportunidades. Creo que Xochitl fue a buscar oportunidades, que todo lo que atacó lo va a seguir utilizando, porque hay cosas nuevas que salieron ahí. Entonces, creo que lo va a seguir usando. O sea, no es el debate el que mueve, sino la campaña. Bueno, vamos a ver cómo los usa y cómo los usa en campaña. Pero al menos este obstáculo lo brincó bien, Claudia. O sea, tres obstáculos tiene. Son las únicas tres veces que va a estar enfrente de sus adversarios. Ninguna otra vez que si va a Cámara, Radio y Televisión, que si va con los Coparmex. No, no va a ir. Fueron a firmar con el clero, pero fueron separadas. Van a ir a la convención de Acapulco con los banqueros, pero van a ir separadas. Y las únicas tres veces van a ser los tres debates. Bueno, yo creo que este primer obstáculo que se le presentó a Claudia lo brinca. Nadie ganó. No. Y nadie, coinciden en eso, ¿verdad? Nadie ganó el debate. O los tres, si se quiere, ¿no? Sí, o los tres ganaron. No hay ninguno, ni nosotros, ni nosotros que lo vimos, la verdad. Bueno, estoy de acuerdo. Ya no los invites a posdebates porque nos obligas a ver los otros dos. Los vamos a ver, de todos modos. Los vamos a ver, de todos modos. Esos cautivos. ¿Qué dices, Gil? Es imposible no verlos, ¿no? Sí. Es imposible no verlos. Lo que hay que ver, a ver, mañana que nos digan algunos números y mucha gente vio el debate. Generalmente no lo ve mucha gente, ¿no, Roy? Mira, el segundo debate de 2018, según cifras oficiales, lo vieron 12.6 millones de personas. No es una cifra menor, pero es la minoría. O sea, el padrón era de 90 millones, ¿no? Sí. Entonces, no lo vio ni el 15%. Sigue siendo una minoría, aunque son muchos millones, y más ahora que iba a estar en todos los medios y plataformas. Tal vez mañana nos enteremos que lo vieron 13, 14, 15 millones. Son muchos millones, pero sigue siendo pocos para la población que somos. Bueno, pero se va a poner la agenda de esta semana, seguramente. Bueno, les tengo un chisme. Yo estoy en Mazatlán, porque desde aquí voy a transmitir mañana, que es el primer lugar donde se va a ver el eclipse de sol. Y me he encontrado mucha gente. Está el presidente por aquí, está el secretario de Marina. Nos encontramos al vocero de la presidencia de López Obrador, Jesús Ramírez. Está Rosa Isela. Está aquí toda la plana mayor, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Vamos a ver el eclipse. Ojalá tuviéramos todos esa oportunidad de ir a este lugar. Pues se trasladaron todos para acá. Tienen la oportunidad de verlos y me acompañan mañana, que vamos a transmitir mañana en la mañana, que la verdad va a ser un gran acontecimiento. Durante cuatro minutos va a ser el eclipse total de sol. Y se hará la noche por cuatro minutos en la mañana. Y pues nada, les quería pasar ese chisme que está aquí la plana mayor con todo. ¿De qué horas a qué horas vas a transmitir? Voy a transmitir desde las nueve de la mañana y hasta las doce del día. ¿Y el eclipse va a ser? A las once. El total va a ser de once de la mañana por cuatro minutos a once y cuatro. ¿Hora de Ciudad de México? Hora de la Ciudad de México. Ok. Sí. Lentes apropiados, por favor. Lentes apropiados, sí. Hay que usar lentes. O pantalla, porque vamos a ver Adela. Así. Exacto. Más seguro. Más seguro. Pero es un gran acontecimiento. Yo creo que no solamente para los amantes de la astronomía, yo creo que es un gran acontecimiento. La última vez que pasó fue en el 91, que se vio en nuestro país y va a tardar mucho más en que se vuelva a repetir. Así es que es la última vez que lo vamos a ver. Una pregunta, Rosario, Roberto. ¿Cuál consideran que haya sido la sorpresa que nos prometió Xochitl? Porque había muchas, yo no sé cuál va a ser. El documento que dijo sobre el répsamen, lo del Panama Papers, lo del contratista en la alcaldía, porque dijo, le tengo una sorpresa a cada uno. A Jorge no le sacó ninguna sorpresa, pero a Claudia, ¿cuál sería la sorpresa? Yo no identifiqué claramente cuál fue la sorpresa. El documento que dijo que en ese momento estaba subiendo a sus redes, yo creo, ¿no? Y que hablaban, creo que básicamente de lo de la, no sé si de la línea 12 o del répsamen, ya la verdad. Del répsamen creo era. Pero creo que no fue del tamaño, por lo menos así, de que yo esperaba. O lo de los Panama Papers, a lo mejor. No, pero es que eso ya se había dicho y ya había venido diciendo eso y del contratista este de Indy, que ha ganado miles de millones de pesos con los gobiernos de Morena, y particularmente en la Ciudad de México, ya se había señalado estos temas. No son sorpresa, ya estaban ahí. Exactamente, exactamente. Lo menos puesto en el debate público. No sé si el documento, no conozco el documento que dijo Xochitl que en ese momento estaba subiendo a sus redes. Entonces, no sé en qué consista realmente. Roberto, ¿tú sabes? Lo que yo he podido ver en estas horas se trata de un documento del INVEA que ordenaba cerrar répsamen, cerrar el colegio. Y ese documento fue recibido por la delegación Tlalpan, de la cual tuvo conocimiento. Y eso pues probaría que había ya una instrucción oficial de cerrar por falta de protección civil el colegio. Y eso pues cambiaría un poco las responsabilidades de la tragedia. La narrativa, la narrativa. Que fue, que la instrucción habría sido un año antes de que ocurriera la tragedia. Un año antes del sismo. Y bueno, ya para concluir y despedirnos, pues yo creo que están todos allá en Mazatlán juntos para ver su ocaso. O para defender a la banda que ya las quieren quitar ahí de la playa. Sí, pero así que como dirían ahí en Morena, con los músicos no, ¿no? Con los músicos no, aquí los hemos escuchado toda la tarde desde que llegamos, con los músicos no. Les mando un abrazo y gracias como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Adela. Gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes como siempre. Muchísimas gracias por su atención, por su compañía. Y yo les recuerdo que mañana estaremos transmitiendo, me lo dijo Adela, desde la ciudad de Mazatlán. Estamos aquí. Que es el primer punto por donde va a pasar el eclipse de sol. El primer lugar donde se va a ver. Y que, pues nada, que se ha convertido en una sede de muchísima gente. La NASA está aquí. Eligió este lugar, la ciudad de Mazatlán, para ver, observar y grabar, por supuesto, el eclipse. Y lo estaremos compartiendo con todos ustedes mañana en la mañana, me lo dijo Adela, siempre por la sala. Gracias, buenas noches.